¡Qué bueno que no se han ido! Nos siguen acompañando en Interfaz porque tenemos más interesantísimas entrevistas hoy en el estudio. Ahora me acompaña aquí en la mesa el ingeniero Martín Reyes Vera, él es jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social del Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo y vamos a hablar sobre un proyecto que tiene más de 20 años y que a mí me parece verdaderamente fascinante, que nos recuerda un poco a las cruzadas educativas que hacías Vasconcelos, etcétera, que se llaman las Unidades Móviles de Aprendizaje. Bienvenido, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ana Cristina. La verdad es que es un gusto saludarlos y poder, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, platicarles del proyecto de las Unidades Móviles de Aprendizaje, que es un proyecto, como tú lo decías, de más de 20 años, en el cual el Instituto Politécnico Nacional, como su lema, pone la técnica al servicio de la patria. ¿De qué se tratan estas Unidades Móviles de Aprendizaje? Son aulas móviles equipadas con la mayor tecnología que buscan capacitar en zonas de alta marginación, en temas como alfabetización digital, en temas como equidad, derechos humanos, derechos de los indígenas, también en temas de salud, sobre todo en lugares donde tenemos problemas de salud focalizados, llevamos cápsulas de prevención para que las personas puedan interceder en su salud. ¿A qué nos referimos cuando decimos con la más alta tecnología? Es decir, nosotros entramos a esta Unidad Móvil, que me imagino es como un camión, ¿no?, que se puede mover. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí adentro? Fíjate que vamos a encontrar computadoras, como un aula de computación. En este momento estamos viendo algunas de las imágenes, contamos con un cañón proyector, con una pantalla para poder proyectar computadoras, donde vamos a realizar las cápsulas. Estas cápsulas, o no es una clase normal, cada persona que llega a la Unidad Móvil, de acuerdo al tipo de cápsula, va a encontrarse con una computadora para poder trabajar directamente con esta cápsula. Este proyecto se viene realizando, como dicen, desde hace 20 años. Estamos con presencia en 10 estados de la República actualmente, aunque es un proyecto itinerante. Venimos trabajando en algunos lugares, como lo es Tijuana, Chihuahua, Los Mochis, Durango, Morelia, Hidalgo, Tlaxcala, Reynosa, Tamaulipas, que son lugares que, aparte de que existen altos grados de marginación, también nos encontramos con altos grados de violencia y delincuencia. ¿Qué tipo de profesionales son los que ayudan a canalizar y a llevar a las personas que acuden a las unidades móviles a través de estas cápsulas, no le llamaste? Así es. Estas cápsulas son cursos cortos que son realizados por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Los únicos que movemos son tutores, tutores que coadyuvan en el aprendizaje de las personas que atienden estas unidades móviles de aprendizaje. ¿Y estos tutores son voluntarios o de qué tipo de personal se trata? Así es, depende. Tenemos dos tipos de programas. Uno somos los funcionarios o las personas que elaboramos en los centros de educación continua, que pertenecemos a la red de centros de la Dirección de Educación Continua del Politécnico Nacional, o en su defecto, chicos de Servicio Social de las diferentes escuelas, a través de su programa de servicio social. Cuéntame una cosa, ingeniero Martín Reyes. ¿Cuál ha sido? Me decías que tú vienes de Hidalgo, ¿no? Sí. Y me imagino que has estado en muchas de estas experiencias. Cuéntanos una de las experiencias que más te han movido para que el público logre entender la dimensión y la importancia de este tipo de programas. Claro que sí. Fíjate que me gustaría platicarte, hace un año tuvimos un proyecto en coordinación con la CEP del Estado, donde nos movilizamos a comunidades de alto grado de marginación para platicar con chicos de primaria, con chicos de primaria en el cual pudimos identificar chicos talento para llevarlos a nuestras unidades del Politécnico Nacional y que puedan desarrollarse de mejor manera, ¿no? A veces estos chicos con capacidades especiales para las matemáticas, para cualquier tipo de ciencia social, en vez de ser considerados como talentos, son considerados como chicos raros. Y nosotros como Politécnico Nacional los acogimos desde el programa de las unidades móviles de aprendizaje, donde fueron identificados estos talentos para llegar hasta, culminaron en el torneo de robótica y tecnologías avanzadas del Politécnico Nacional, que se llevó a cabo este año en Hidalgo, conquistando terceros lugares chicos de primaria, compitiendo con chicos de media superior. No, pues ahí está un clarísimo ejemplo de lo que puede hacer no solo una buena educación, sino además una atención, una detección de los talentos, un buen acompañamiento y sobre todo una motivación. ¿Cómo es que ustedes eligen los contenidos de estas cápsulas y las hacen solamente desde ahí, desde el Politécnico o también colaboran con otras instituciones en temas específicos como por ejemplo derechos humanos, igualdad de género, etcétera? Claro que sí. Fíjate que las cápsulas, como te comentabas, son realizadas por los diferentes expertos de las unidades del Politécnico Nacional, con la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, que es quien se encarga de digitalizar todos los contenidos y tenerlos listos para las personas. Pero de la misma manera, nosotros podemos colaborar con las instituciones, con las asociaciones civiles que necesiten de este vehículo como un método para llegar a más y mayor número de población. Platicaba que en el 2013 trabajamos en coordinación con la Secretaría de Gobernación en el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia, donde en vez de ser unidades móviles de aprendizaje, nos convertimos en unidades de prevención móviles. Llevamos cursos de capacitación, llevamos cursos de emprendimiento, donde a las personas les enseñábamos a crear su propia empresa para que pudieran salir de este tema de la delincuencia, a través de trabajo, a través de herramientas que les permitieran generar un bienestar social en aquel momento. ¿Tienes alguna cifra de cuántos jóvenes y de qué edades o niños han atendido a lo largo de la historia de este proyecto? Derivado de las condiciones de las cápsulas, podemos atender desde chicos de seis hasta personas adultas mayores, porque tenemos cápsulas especializadas para ellos, como tenemos cápsulas especializadas para los niños, no hay límite de edad. Y te puedo platicar que este año llevamos 15 mil personas atendidas a lo largo y ancho del país, pero que derivado de la vea electoral tuvimos que disminuir a 15 mil. Nuestro promedio anual es de 30 mil personas atendidas en todo el país, a través de las unidades móviles de aprendizaje, que como te comentaba, son cursos cortos, sin ningún costo, que ofrece el Instituto Político Nacional, a través de los centros de educación continuo, la red de centros en todo el país. ¿Y cómo puede la gente acercarse desde comunidades que requieran una atención, que quieran ponerse en contacto con ustedes, hasta voluntarios, hasta gente que quiera ayudar o simplemente saber del proyecto? Claro que sí. Fíjate que nos pueden contactar a través de nuestras páginas internet, dec.ipn.mx, dec.ipn.mx, para de ahí contactar a algunos de los centros de educación continua que cuente con el programa de unidades móviles de aprendizaje, como lo son Tijuana, Chihuahua, Los Mochis, Durango, Morelia, Tlaxcala, Hidalgo, Reynosa, Oaxaca y Cancún, de punta a punta de nuestro país. Perfecto. Pues Martín Reyes Vera, jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social del Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo, muchísimas veces por venirnos a platicar sobre este proyecto. Te esperamos muy pronto para que nos sigas contando sobre nuevas iniciativas, sobre cómo han alcanzado resultados y todo lo que están haciendo en este aspecto. Muchas gracias, Ana Cristina. En nombre de la red de centros, te agradecemos el espacio. Gracias. Una breve pausa y tenemos más aquí en Interfaz. No se vayan.